La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, amor, amor Ella huele distinto, oye, por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgado, le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí, huye Tu no te pareció Aló, 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 el DM se te paró, paró, paró Aló, 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 el DM se te paró Y las dos perros que están listas son mías, una dominicana que juega bombón Se puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 le digas hola, o vas a hacer otro pa' la cola El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las dos perros que toquitas son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Yes, y don, es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Lo entretenía Hace dos veces Yo no guardo a mi contacto Pero se la trajo Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Si quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Tu estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte Pero buenas noches ¿Por qué estás puesta? Party, 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 party Te hago con alguien pero ya estoy free Cuesta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás You wanna put a ring on my finger? Put it on and make him wanna marry me Put it on and make him wanna marry me Put it on and make him wanna marry me Put it on and make him wanna put it on and make him wanna put it on and make him wanna Let's go My boo No te limita loga dejo beso con tu Toma 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 Chau, chau. 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 Chau.